Música Solo voy a decir una cosa Estamos conscientes que los tiempos han cambiado Pero eso no significa Que podamos hacer con lo que no es nuestro Lo que nos va a la gana Mira Somos nosotros Los cubanos que tenemos dos Una historia de valores llena de consagración Una revolución Con sus sombras de conceptos Y otros que nos tienen viviéndonos del cuento Experiencia en esto Nos ocupa bastante Superando la barrera Haciéndonos gigante Seguimos pa'lante Y sin ningún pretexto Con un gobierno inesto Lleno de defectos Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.